Un encuentro, la verdad que muy productivo, hablamos de cómo fueron las elecciones para analizar los resultados, les comenté un poco los resultados también de la reunión con la gobernadora y para ponerlos al tanto de cómo va a ser esta etapa de transición y después ya empezamos a hablar de lo que va a ser la gestión. ¿Es una ordenada, Axel, ordenada, en paz, tranquila, puede ser? No, sí, claro, lo que un poco también hicimos es hacer una ronda retratando la situación en cada uno de los municipios, en todo el territorio de la provincia, y bueno, la situación de crisis, una situación complicada en lo social, en lo económico, hemos provisto algunas estadísticas de cantidad de comercio cerrado, de empresas industriales cerradas, de puestos de trabajo perdidos en cada uno de los municipios, también le comenté el cuadro financiero de la provincia. Hablamos la deuda, hablamos de la situación del banco, de la provincia, hay una emergencia alimentaria, eso no puede esperar, el hecho de que muchísimas familias, sobre todo menores, chicos y chicas que no tienen las cuatro comidas diarias, que además ahora cuando terminen las clases no tienen los comedores escolares, que se han abarrotado, los comedores sociales que se han abarrotado, entonces, bueno, la cuestión alimentaria y después la emergencia hasta ahora, porque nos hemos enterado que el gobierno nacional terminó la elección, y todo lo que, como pasó en el 17, todo lo que había contenido de los aumentos, lo largo ahora, entonces tuvimos, ayer nos enteramos del aumento de la nafta, va a pasar con las prepagas, pasó con los alimentos, el propio programa oficial de precios esenciales, era como lo dijimos en su momento, maquillaje electoral, que más allá del escaso resultado que tuvo en las góndolas, ahora ya se ha suspendido y tenemos aumento del 15% en los precios regulados, así que es una situación muy complicada y una perspectiva difícil.